...Río Paraná y cómo esto está afectando a diferentes localidades de la costa. La ciudad de Paraná es una de ellas, pero también, por ejemplo, en Colastines Sur, esto está afectando mucho a los vecinos y las vecinas del lugar. Vamos a establecer la comunicación con Marcela Fernández. Ella es una de las vecinas que por estos momentos está afectada, para que nos cuente cuál es el panorama, cuáles son los pronósticos y qué es lo que están haciendo los vecinos para tratar de contener el agua allí. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la presidente de la vecinal de Colastines Sur y yo vivo dentro del anillo defensivo, pero tenemos en el barrio una parte que está en el anillo defensivo grande y otra parte del barrio que está, digamos, sin defensas. Quedaría a la laguna y al río. Están entre el río y laguna. La gente sí está, son 35 familias que están, hay casas quintas y familias estables. Son 35 las estables, una parte importante del barrio, donde hay, bueno, muchas quintas del club de caza y pesca, que es muy conocido. Y bueno, ya las quintas retiraron todos los muebles y demás, ya hicieron sus mudanzas. Y el club de caza y pesca también retiraron las lanchas y las casas rodantes, todo por, bueno, por el tema del río. Y bueno, nos queda ver lo de las familias que están ahí estables, que son 35, que ninguna se va a ir del lugar porque, por el tema de los robos. Así que, bueno, la municipalidad está trabajando en asegurarles que en la calle van a poder tener circulación hasta cierto punto. Después de los 5 metros 30 ya se les cortaría el ingreso y, bueno, se manejarían ya en canoas y eso, pero bueno, por ahora todavía hay esperanzas de eso. Evacuados de reservorios hay dos familias que se auto evacuaron. Y los que están sobre el río, que tienen animales a la brilla del río, otra parte, ellos tienen caza a la altura, así que sacaron algunos animales y viven ahí, se manejan en canoas. Estaban esperando, Marcela, el pico de la crecida para ayer, ayer martes 28 de noviembre. ¿Cuál es la situación que ustedes observan respecto de este punto? ¿Esperan que el agua siga en ascenso? ¿Cómo están manejando el día a día también respecto de la información que van suministrando las autoridades, prefectura, el Instituto Nacional del Agua también? Contanos eso. Bueno, lo que los lugareños dicen es que, bueno, que no va a parar acá. Bueno, de hecho, el Iguazú está creciendo de nuevo. Si bien acá está estacionado hoy, el Iguazú está creciendo de nuevo, el río está cargadísimo, muy cargado está el Colastiné. Y, bueno, esperando ahora las lluvias, entonces medio como que el panorama no es tan alentador, digamos, porque la gente que tiene ya del lado del crudo de caza y pesca, te vuelvo a repetir, el agua, los patios, con una lluvia ya estarían bastante apretados. Así que, bueno, eso, viendo eso y preocupado por, bueno, por el tema. Marcela, preguntarte también porque estaban requiriendo los vecinos algunas bolsas de arenas para seguir aumentando la contención de cara a la posible, bueno, a que esta situación continúe, ¿no? Y sea aún peor. ¿A dónde se puede colaborar? ¿Con quién hay que comunicarse para que aquella persona que pueda dar una mano también pueda colaborar con ustedes? Mira, la Municipalidad de Santa Fe en este momento sigue trabajando en el lugar. Ayer se le dio bolsas y hay acopios de arena para los vecinos que necesitaban tapar los desagües y, digamos, la parte del inodoro, todo eso, que podría filtrar agua por ahí de lluvia, ahora que llega a llover, ya ayer se le asistió eso. Lo que algunos vecinos me estaban necesitando eran botas. Botas. Y bueno. Claro. Bien. Cosa bueno, comunicarse con el número de la vecinal. Para salir a sus patios tienen agua. Para estar en sus patios tienen agua. O sea que sería súper necesario poder conseguir algunos pares de botas para esta gente que, bueno. Está pasando bien. Bien. Y por último te pregunto, la situación de algunos animales que algunos vecinos del lugar habían dejado en algunos terraplenes y que ustedes veían que, claro, que no podían quedarse allí los animales ante esta situación, ante este tremendo calor que está transitando también Santa Fe. ¿Cuáles son las opciones para tener en cuenta en el marco de esta situación tremenda? Y bueno, tendríamos que pedirle también a la Municipalidad de Santa Fe, que árbitro de los medios para sacar, retirar de anillo defensivo los animales, son vacas y caballos que son de la localidad de La Guardia, un barrio antes de Colastín del Sur que está a unos 4 o 5 kilómetros. Y bueno, también como que los animales empiezan a caminar y aparecen por allí que tienen un lugar, digamos, como que es la defensa que está seco y se pueden. Pero la defensa todavía, si bien ingresó a las obras del Gran Santa Fe, todavía la provincia no llegó a hacer ningún mejoramiento. Así que bueno, estamos con eso también ahí nosotros porque si crece, la defensa está para 6.70, 6.90, si crece y como dicen para enero y demás que va a haber mucha agua, también la vamos a pasar muy mal nosotros porque lo que debería hacerse es cerrarse la defensa, la circulación, porque también ahí hubo algunos robos en el barrio también últimamente y usar la defensa como para que nadie los vea por la noche. Bueno, y los que sufren las consecuencias son los vecinos. Estando cerradas las defensas, ni circularían los animales, ni tampoco gente de malvivir. Marcela, te agradecemos mucho este contacto y el panorama que nos has brindado respecto de la situación que atraviesan los vecinos en Colastín del Sur. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buena mañana.